Doctor Marengo, ¿cómo le va? Buenas tardes, ¿cómo le van? Miriam Arancibia, Florencia Lenzano, Julio Rudman los saludan. Gracias por atendernos. Un gusto. Díganme. Sí, ¿qué pasa? Díganos usted. Claro, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Hay un gremio que acaba de declarar un paro para mañana, el caso de los bancarios. El Ministerio de Trabajo de la Nación ha dictado la conciliación obligatoria y tenemos información de que los bancarios no acatan la conciliación. ¿Qué pasa? Sí, indudablemente que el paro con las medidas de acción directa que ha dispuesto la bancaria han tenido en vista la situación que se origina como consecuencia de la actividad bancaria de la fecha. Indudablemente el movimiento bancario ahora tiende a sumar a la protesta, por supuesto que con la incomodidad que tienen los usuarios de los bancos, a casi toda la sociedad en una fecha tan activa como la actual, como la que estamos viviendo actualmente. Y después de cuatro días sin actividad bancaria. Por supuesto, lo que le quiero señalar es la oportunidad en que se lleva a cabo el paro parcial de esta mañana y las anunciadas medidas de paro total de actividad bancaria en los próximos días. Por supuesto que el ministerio, si ha llamado a conciliación obligatoria, indudablemente va a tratar de, primero, que vayan. Y si no, bueno, hará efectivas las sanciones que pueden ir de multa hasta la, afectar la personería jurídica, la personería gremial, cosa que no creo, indudablemente se tratan de tires y aflojes para tratar de que la actividad privada bancaria, y es decir, el sector patronal, acceda a ese pedido de un aumento, creo que por única vez, y a fin de año están solicitando los bancarios. Indudablemente, si no se llega a una solución, el Ministerio de Trabajo sabrá actuar de qué manera para garantizar el cumplimiento de un servicio. El Ministerio de Trabajo, perdón, doctor, el Ministerio de Trabajo solamente actúa en el caso de la conciliación obligatoria sobre el gremio o también sobre los trabajadores? No, sobre el gremio especialmente. Ahora, si se pronuncia sobre la legalidad o ilegalidad del paro, podría llegar a afectarlo a los trabajadores, pero por supuesto, por decisión que tomen las empresas. Es decir, las empresas no pueden tampoco proceder a despedir a los trabajadores por el simple hecho de cumplir una medida de fuerza, e inclusive, si se declarara alguna ilegalidad del paro, que inclusive está cuestionado si el Ministerio puede declarar esa ilegalidad. Porque la ilegalidad, en definitiva, tendría que el Ministerio recurrir a la justicia para acreditar que se dan los extremos como para que el paro sea considerado ilegal y de esa manera poder proceder a sancionarlo. Lo que es paradójico, doctor... Y a los trabajadores, las empresas deben emplazarlo primero a que se reincorporen a trabajar como consecuencia de la falta de cumplimiento de la conciliación obligatoria. No, digo que lo que resulta paradójico, me parece que habría que aclararle a la audiencia y a los usuarios del sistema bancario, es que este conflicto es entre trabajadores, digamos, a través del gremio, y a patronal. Y aquí el Estado y nosotros, los ciudadanos, somos una especie de rehenes de la situación. Pero hay también bancos que son estatales. Sí, está bien. Por supuesto que es una cuestión entre empresarios, pero tengo entendido que está solicitado al Ministerio de Trabajo la convocatoria a discutir las paritarias para el año que viene. Sí. Creo que, por lo que he escuchado, no tengo información directa porque no soy asesor de los empleados bancarios. Pero, por lo que he escuchado, ellos tenían solicitada la apertura de la negociación colectiva para los salarios del 2013. Y, bueno, no se ha dado en el marco de este tiempo. Y eso creo que ha sido uno de los motivos por los cuales se han movilizado mediante estas acciones de forma directa. Concretamente no lo conozco, pero tengo entendido que, por eso le digo que podría ir veladamente contra el Ministerio de Trabajo en razón de que no haya sido abierta la paritaria para la discusión salarial del año que viene. Sí, lo que aducían los dirigentes sindicales era precisamente eso, que la paritaria no se llevó a cabo en noviembre, creo, y que debido a que cerraron los libros y no volvieron a abrirlos, y bueno, lo mejor es hacerlo ahora para ellos. Ellos estaban pretendiendo, creo, que 1.800 pesos como una entrega de fin de año y, claro, al noviembre. Claro, y eso descontarlo después. Sí, no pudieron negociar eso. Bueno. Así que, bueno, el tema es que vamos a sufrir todas las consecuencias si el paro este se lleva adelante porque tiene un efecto, el efecto es presionar tanto al Estado, al Ministerio de Trabajo, como a las empleadoras, a las patronales, para lograr el objetivo salarial, supongo. Sí, supongo. Independientemente de lo que pueda, otras cosas que puedan haber atrás de naturaleza política, que bueno, se la dejo a ustedes que son muy súficas. Bueno, obviamente habría que decirle a la audiencia que el paro está decretado para mañana, en principio. Y el viernes habrá plenario de delegados. Habrá plenario para saber si continúa o no, y en ese caso, bueno. Estamos en el horno. Ojalá se solucione, como todas las cosas. En el marco de la democracia de un gobierno como el que tenemos actualmente, creo que es fácil encontrarle solución. Además, digo, los dueños de los bancos privados la levantan con pala. ¿Qué les cuesta resolver el tema ahora? Sí, sí, sí. Mucha plata. Todavía no dan los préstamos que dijo la Presidenta. Claro, y tienen que contribuir a la redistribución de la riqueza, que es un modo, digamos, de mejorar la situación de los trabajadores. Y al mismo tiempo, en definitiva, todas las mejoras salariales van a parar siempre en el bolsillo de los productores, de los industriales. Exactamente. Y de los banqueros. Y también de los banqueros. Porque sacan préstamos. Claro, así es. Doctor Marengo, gracias. Bueno. Un abrazo, Adolfo. Feliz Año Nuevo. Un abrazo. Felicidades. Bueno, doctor Adolfo Marengo, poniendo luz en esto.